¿Crees que es factible desarrollar una aplicación móvil en 12 semanas y quien lo hace son niñas y mujeres jóvenes de entre 10 y 18 años? En Technovation Girls es posible. Technovation Girls es un programa global y gratuito de la organización global sin fines de lucro Technovation. Cada año niños y mujeres jóvenes de entre 10 y 18 años desarrollan aplicaciones móviles para dar solución a problemas reales, guiadas y acompañadas por mentoras y mentores profesionistas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, negocios y emprendimiento. Technovation Girls México tiene presencia en la República Mexicana desde 2013 con capítulos en Baja California, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. A lo largo de estos 7 años en Technovation Girls México han participado más de 1.500 niñas y jóvenes, 600 mentoras y mentores voluntarios y se han desarrollado más de 450 aplicaciones móviles para dar solución a problemas reales como la identificación de animales venenosos y sus efectos, el bienestar de enfermos y adultos mayores, la inclusión, la concientización y la drogadicción, el cuidado del medio ambiente, el combate a la violencia y a la inseguridad y el acceso a medicamentos entre otros. En esta experiencia las participantes aprenden y desarrollan habilidades tales como el trabajo en equipo, el conocimiento y aplicación de la tecnología, el liderazgo, dominio del inglés y cómo hablar en público. Las mentoras comparten su experiencia laboral y de vida, guían para desarrollar soluciones viables y potenciales, siendo un gran referente para nuestros participantes, toda una experiencia de vida. Tú que sabes y vives con pasión el desarrollo de software y de aplicaciones, la programación, el diseño y la experiencia de usuario y el emprendimiento, participa. Yo, Yanira Hernández, embajadora del capítulo de Ciudad en México y área metropolitana que incluye el Estado de México y a nombre de Technovation Girls México, te invito a que participes como mentora voluntaria o que inicies un club de Technovation Girls. Impulsa a niñas y mujeres jóvenes que se desarrollen y se conviertan en líderes en estas áreas y disciplinas. Si conoces a niñas y jóvenes mujeres de entre 10 y 18 años curiosas y que quieran crear para cambiar, invítalas. Sé parte y regístrate en www.mentoralia.org. Queremos que haya más chicas en tecnología y proyectos que cambien vidas. Mentoralia es la asociación civil que apoya a la comunidad de Technovation Girls en México. ¡No dejes pasar la oportunidad! ¡Te esperamos!